Bienvenidos a un nuevo video de R121 y hoy estamos en la apertura de Call of Duty Black Ops 3 y esto venga, vamonos rapidito que tengo unas ganas que no os podeis creer de jugar a este juego voy a abrirlo y aunque vosotros ya no hubereis visto la primera partida del canal si estáis en el ordenador la tendréis por aquí arriba del video y si no, ir a la descripción que estará la primera partida que jugué en el multijugador de Black Ops 3 yo también no lo he jugado así que bueno, tengo unas ganas pero no os la podéis creer vale, esto va el bolsito y Black Ops 3 vale, está el disco tengo aquí unos cuantos carteles estos que te dan que suelen dar aquí está una cosita figurita de... bueno no sé cómo se llama, un folleto y aquí está otro de PlayStation Plus vale está el juego el juego el juego el juego y nada más espero que os haya gustado y ahora pasaros por la... por la partida de Black Ops 3 que parece un juego genial adiós